¿Cómo andan? Bien. Soy el último, entonces un poco de alegría. Estoy aquí para contarles lo que estamos haciendo en Flexio. Orlando Uribe, nuestro primer alumno que pudo concursar su curso de Cloud Development, gracias a Flexio. Hasta hace tres meses, Orlando, quien no tiene una tarjeta de crédito y no tenía el 100% del valor de su curso, no lo podía pagar y no podía acceder a este curso que para él quería cambiar la carrera. El 70% de adultos en América Latina no tienen tarjetas de crédito, por lo tanto no pueden comprar absolutamente nada en cuotas. Y por eso con Flexio ayudamos a las personas con las tarjetas de débito a que puedan pagar en cuotas servicios de educación, salud, belleza y turismo. En nuestras ocho semanas, desde nuestro lanzamiento, hemos transaccionado más de 24.000 dólares. Y en la escuela de Orlando, nos ayudamos a aumentar sus ventas ya en 29%. Nosotros tenemos tecnología única a nivel Latam porque nuestra plataforma es plug and play. No necesitas un desarrollador para poder empezar a vender con Flexio. Incluso, tenemos tecnología que permite el cobro recurrente a tarjetas de débito. Nuestro modelo de negocio, cobramos un 4% por cada transacción, una comisión de venta, y por cada línea del crédito que otorgamos, cobramos un 1.5% mensual. Nosotros proyectamos que dentro de 10 años vamos a estar facturando más o menos, un dólar menos, un dólar más, 171 millones de dólares. Pero todo esto es solo posible con un equipo sólido. Uno de mis co-founders, Gonzalo Blanco, su background es McKinsey, finanzas, y tiene un MBA de Stanford. Juan Manuel Sobral es founder de un boutique dev shop de Uruguay y también CTO. En mi caso, este es mi tercer startup de los cuales uno logra vender. Muchas gracias. 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 Gracias.